El siguiente de los elementos en la fase de lanzar al público el sitio web es transferir todos los archivos al servidor. Bueno, hay clientes que tienen su propio servidor y quieren que estén alojados en sus equipos o hay otros que no les importa si tú eres una empresa o quieres abrir una empresa donde vas a tener tus propios sistemas de almacenamiento. La cosa es que los archivos que tú has tenido en local mientras que has estado trabajando y como has estado haciendo las pruebas, eso tienes que transferirlo ahora al servidor para que sea de acceso público. Puedes utilizar, por ejemplo, archivos como, perdón, herramientas de FTP como filecilla. Tengo un vídeo en mi canal sobre cómo se hace eso. Pero yo te recomiendo que utilices control de versiones, por ejemplo, GitHub. ¿Por qué? Porque hay algunos clientes, a mí me ha pasado que tan pronto están con una empresa como están con otra y es posible que después de que tú les has hecho el sitio web, a los años puede que cambien el sitio web, pierden tu contacto, consultan con otra empresa, les hacen alguna modificación, no quedan contentos y de nuevo piden que tú les soluciones el problema. Entonces, ya tienes que reparar con lo que ellos han hecho mal de antes. Si tienes un control de versiones, es mucho más fácil ver en qué punto se quedó, en qué punto lo dejaste tú y después si hay que hacer alguna modificación, pues trabajas con eso mucho mejor. Y ya no solamente pues si otra persona mete mano, incluso puede ser que la misma empresa al tiempo contrarte un informático, contrarte algún desarrollador y esa persona avance el desarrollo que tú has estado haciendo y toca sobre código tuyo y modifica la versión que tú has dejado definitiva para el público. Si tienes un control de versiones, todo eso te lo ahorras, porque si después esa persona ya no está o recurren a ti de nuevo, o incluso tú mismo tienes que hacer implementaciones futuras, pues es mucho mejor. Así que, transfiere todo al servidor, pero asegúrate de tener bien controladas las versiones que se van a hacer públicas. Una vez que ya has hecho eso, el siguiente paso es la garantía. ¡Gracias!